Voy a empezar abriendo Nesvin, eso sí. Y el enunciado, ¿qué sería? Dice que el Departamento de Acero y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Santiago, los empleados tienen que poner plantas decorativas. Para esto el equipo de ingeniería ha representado la situación de la siguiente forma. Es un main que tiene una entidad que tiene adentro de él una lista de empleados, o sea, hay una relación uno a muchos. Por ejemplo, un departamento tiene muchos empleados, que cada empleado registra su propia cantidad de plantas, su código trabajador y el género. ¿Bien? Entonces dice, realizar un programa que simula la situación. Registrar entre 10 a 30 empleados en el departamento, de los cuales se deberá pedir su código de trabajador y género. Simular que el trabajador coloca entre 10 y 50 plantas. Utilizar una iteración de valor aleatorio para determinar la cantidad de plantas a poner. Ya, en los dos casos era lo mismo. Imprimir la nómina de empleados con todas sus características que cuenta el departamento. Determinar el total a pagar en servicios prestados por los empleados, sabiendo que por cada planta puesta se paga 1.000 pesos. Determinar los empleados más productivos por género, sabiendo que ellos colocan entre 40 y 50 plantas. El reporte deberá ser de la siguiente manera. Reporte, hombres productivos no cumplen, mujeres productivas ven. ¿Ya? En la situación simulada deberá considerar las siguientes restricciones. Deberá indicar un mensaje error si el departamento no tiene trabajadores para realizar el trabajo. Ya que es un exception. El código del trabajador debe ser un número positivo. Otro exception. El género debe ser M o F. También es un exception. Los objetos creados a partir de la clase de empleados solo se pueden ser creados con las características de código del trabajador y género. Por otra parte, la cantidad de plantas debe inicializarse en cero. Ahí la restricción era que viniera el código del trabajador mayor a 1 y decir que está malo sería menor o igual a cero. Y el género si venía vacío, con doble comilla, entonces estaba malo. Luego dice, el departamento no podrá agregar un empleado que no tiene los datos suficientes. Ya eso es una redundancia de lo anterior. Y la responsabilidad de crear el ArrayList de empleados es del departamento en su creación. O sea, estamos diciendo que el constructor del departamento crea el ArrayList. Debe encapsular la responsabilidad de los comportamientos de departamento y empleados. Sabiendo que poner planta pertenece a ambos con visibilidad distinta. O sea, hay un departamento con el planta y hay un empleado con el planta. Bien. Y esto de acá le puse por los diferentes aspectos de evaluación. Perfecto. Pero esto es solo como para que se guíen en cómo van a ser los puntajes y todo el cuento. ¿Ya? Bien. Hasta allí hay que hacer entonces esta relación. Entonces primero creamos la estructura base. ¡Qué mierda! 4X. RapidX. Voy a cerrar un poco el proyecto. Ya. Nuevo proyecto. Java Class Library. Este es el proyecto. Santiago. Ahí está. Proyecto Santiago. Los packages correspondientes. Entidad. Luego el package presentación. Luego las clases que serían acá empleados. La clase... La clase departamento. Y acá el main. Bien. El tema de Java 2 yo no lo pedí en todo caso. Si no cuentas. Yo asumo que ya eso lo aprendieron en Paradigmas. Así que... No trato de que no pierdan tiempo en eso. Ya. PSBM. Ahí está el publicitativo y main. Y departamento. Aquí empieza el cuento un poco más... Más representativo. Yo lo que quiero... Así como mencionarles que cuando están como cortos de tiempo. Es mejor partir... Partir desde lo más particular a lo más general. Que es como más fácil. Así que sería Private. In. Cantidad. Plantas. Cantidad plantas. Luego Private. Private. Int. Código trabajador. Código trabajador. Luego Private. String. Género. Ya. Ojo que... Dentro de las cosas de evaluar dije que... No utilizaran Getty. Y Seter. Oye. Bien explicimiento. Ya. Solo lo necesario. Luego Departamento. Es un Private. List de empleados. Empleados. Y en el momento de construir ese objeto... Tiene que crear el ArrayList. O sea acá... Empleados. Igual a New. ArrayList. Bien. Y aquí tenemos entonces Java Util ArrayList. Las dos importaciones. Hasta ahí... No había... No había mayor tema. Ya. En el Main lo típico. Aquí hay que hacer el... Si es que pedimos algo. Si es que pedimos algo... Import. Java. Punto útil. Punto Scanner. Y dejamos acá el... Scanner. Leer. Igual New. Scanner. Del System. Punto id. Que este ya vamos a tener que olvidarlo desde... La próxima... De esta semana. Porque ya empezamos a ocupar puras ventanas. Ya nos ocupamos más, menos. Entonces... Desde acá... Tenemos el... Scanner. Lo siguiente. Registrar entre 10 a 30 empleados en el departamento. Los cuales deberá pedir su código de trabajador y género. Hay que primero crear... El departamento. New departamento. Y está ahí. Y como son entre... Registrar entre 10 a 30 empleados. Lo más fácil era crear otra función para que hiciera el azar. Y así... Olvidarse ese tema. Public static in. Azar. Y recibe un in valor. Ya. Y aquí... Return. El casting de in. Del math. Floor. El floor. Math. Floor. Del math. Punto random. Por el valor. Y ahí teníamos azar. Entonces... Era de... De 10 a 30 empleados. Entonces... In. Cantidad. Voy a poner... Emp. ¿Ya? Y eso sería... De 10 a 30 es un azar de la diferencia. De 21. Más el inicio. 10. Y ahí está. Cantidad de empleados. Luego aquí... For. Control espacio. Y esto como hay que contar. Entonces un for de... Con in. Igual 0. Entonces acá... Decimos que... Vamos a hacer esto. Cantidad empleado de ese. Bien. Y que hay que hacer cantidad de empleado de ese. Hay que pedir el código del trabajador y el género. Entonces... Soltar. Ingrese el código del trabajador. Ya. Y aquí sería... Código. Igual. Leer. Next. In. Luego Soltar. Ingrese el género del trabajador. Y aquí hay un tema. Porque el género del trabajador tiene una validación. ¿Sí? Ahora. Aquí hubieron cosas que yo las consideré bien. Pero eran redundantes. Cuando uno ya está haciendo exception. No es necesario que coloquen un do while ahí. ¿Ya? Porque estaba bien que había unos do while entre medio. Por el cuento. Pero... Y ahora la responsabilidad de decir que el objeto está bien o mal. Es del propio objeto. ¿Ya? Entonces aquí... Uno decía... String. Género. Igual a leer. Punto next. Y sería. Entonces. Tenemos el código y el género. Ahora. ¿Qué hay que hacer con esto? Registrar entre 10 y 20 empleados. Ah. Perfecto. Tenemos estos dos valores. Ahora tenemos que llegar y pasárselo al departamento para que registres empleados. Entonces. Departamento. Agregar. Empleado. Y que lo vas a agregar con el código y con el género. Y desde ahí entonces se hace el método. Que sería agregar empleado. ¿Qué es lo que hace agregar empleado? Tiene que comprobar. Si el código es menor o igual a cero. O. El género. Y aquí ponemos distinto. Si es distinto de. De. M. O. Es distinto de. F. Entonces en esos casos. Si. También es otra opción. Podría haberlo hecho en una sola o. O haberlo diferenciado. Si. Me lo estoy colocando todos juntos. Debe ingresar. Código. Y género. Debe ingresar. El código. Y género. Y aquí. O. Y acá. Al tiro le da. Este hace un. Throws. Llama. Lan. Exception. Al hacer un. Throws. Llama. Lan. Exception. Este main de acá. Tiene que hacer. Surround. Block. Y ahí queda el. Try. Catch. Y ahí llega el. Try. Catch. Entonces aquí. Colocamos. South tab. Ex. Punto. Get message. Y ahí tenemos los mensajes. De robo. Y. Entonces aquí en el departamento. Una vez que. En el caso distinto. Las cosas están. Entonces aquí uno. Dice. Perfecto. Voy a crear un empleado. M. E. Igual. New. Empleado. Y lo voy a construir con. Lo que se necesita. Que sería código y. Género. Eso me implica que. Acá. Tengo que crear el constructor. Se crea el constructor en el empleado. Y. En el constructor te decía. Dis. Punto. Código. Trabajador. Bueno. Que son nombres distintos. Así que se puede colocar así. Código. Trabajador. Es igual a. Código. Dis. Punto. Género. Ya que tiene el mismo nombre. Es igual a. Género. Y luego era. Cantidad de plantas. Igual cero. Porque se inicializaba en cero. Hasta ahí. Es el. El tema del empleado. Aquí. Hasta el momento. No se ha agregado nada. Para agregarlo es. Empleados. Punto. A. D. E. Y ahí lo agregó. Entonces aquí tenemos. Esto resuelto. Ahora. Simular que el trabajador. Coloca entre 10 a 50 plantas. Perfecto. Entonces aquí. Vamos al main. Y colocamos. Eh. In. Cantidad. Eh. Plan. Le voy a colocar. Entre 10 a 50. Hay una diferencia de 40. Así que 41 más. El 10. Luego. O le coloco una T. Para que. Plante. Ya. Entonces for. Control espacio. Del in cero. Ahí. Ahí en vez de ser i. Va a ser j. Hasta cantidad de planta. Entonces. Hacer cantidad de planta a veces. Luego de eso. Allí. Que ya sabemos que. Este trabajador va a ser. Eh. Esa cantidad de planta a veces algo. Entonces le decimos al. Departamento. Poner planta. Y. ¿Quién lo tiene que colocar? Es el. El código del trabajador. Un cierto trabajador. Que recientemente creamos. Entonces aquí. Creamos este método. En el departamento. Y queda. Poner planta. Para poder. Colocar la planta. Necesita que exista el trabajador. Así que. Colocamos al tiro. Un boolean. Encontrado. Igual false. Porque si no lo encuentran. Vamos a dejar una excepción. Hay que recorrer. Todos los empleados. For. Control espacio. Y ocupamos el object. Que es el for each. Por cada empleado de empleados. Preguntamos. Si. Empleado punto. Y aquí. Necesitamos algo. Necesitamos el código. Ya. Entonces yo le voy a colocar. Voy a colocar que es código. Ya. O puedo obtener código. O simplemente. Si alguien quiere. Como ponerse más creativo. Uno dice código. Ya. Para no ser tan. Tan crítico. Entonces aquí. Igual igual a código. Y esto lo voy a crear. Cree. Metod código. Que lo único que va a hacer es. Entregarme. El código. O sea acá. Return. Código. Trabajador. Y aquí en el departamento. Entonces ahora lo puede comparar. Si eso ocurre. Entonces decimos que. Encontrado. Igual true. Y le decimos también que. Empleado. Poner planta. Y empleado. Poner planta. ¿Qué es lo que va a hacer? Es simplemente. Decirle. Cantidad. Plantas. Más más. Y ahí se suma la planta. Y ahí está. Luego. Falta la validación. Si no encontró esto. Entonces. If. Encontrado. Igual igual false. Entonces. Acá decimos que. Throw. New. Exception. No se ha encontrado. Empleado. Y aquí. Esto significa que. Propaga la excepción. Throw exception. Y dado que. En todo el main. Estamos aquí. En un try catch. Va a salir inmediatamente. Hacia acá. Y va a mostrar el mensaje error. Entonces. Tenemos ahí. La cantidad de plantas. A veces. Y tenemos. De 10 a 30. Trabajadores. Que van a colocar. De 10 a 50. Plantas. Bien. Hasta ahí. No hay ningún drama. Luego. Eso significa que. Esto ya está listo. Luego dice. Imprimir la nómina de empleados. Con todas sus características. Que cuenta el departamento. Perfecto. Entonces aquí. Aprovechamos el tiro. Colocamos. All insert. To string. Y listo. Tenemos. La información del empleado. Y ahora. Eso. ¿A quién hay que entregárselo? Departamento. Y le decimos. Public. String. Imprimir nómina. Necesita algo. No necesita nada. Porque. Con los mismos objetos. Que tiene adentro. Lo puede hacer. Entonces. Significa que. Lo que tiene que hacer es. Recorrer. Y colocar un espacio. Por cada uno. For. Recórreme. Todos los objetos. Y mientras los recorres. Ármame un string. Que le vamos a llamar salida. Y sería. Acumulemos salida. Salida es igual a. Salida. Más. Empleado. Punto. Tu string. Más. El. Slash. Slash. N. Para el salto de línea. Y luego. Eso es que está ahí. Proyectamos salida. Y tenemos. Imprimir nómina. Entonces acá. Imprimir nómina. De departamento. Está ahí. Luego. Determinar el total. De apagar. En servicios prestados por los empleados. Sabiendo que por cada planta es de mil. Perfecto. Entonces aquí. Este es un acumulador. Public in. Total. Apagar. No necesita nada. Porque tiene. Es recorrer los objetos internos. Ponemos un acumulador. Que le voy a llamar suma. Ponemos un acumulador. Y luego. For. Control espacio. Y hay que recorrer todos los objetos. Acumular. Suma igual a suma más. Empleados. Punto. Y aquí necesitamos saber. Empleados. Perdón. Punto. Necesitamos saber la cantidad de planta. Y no tenemos ese código. Eso voy a colocar cantidad planta. Ya. Para crear ese método. O sea acá. Que el método es cantidad de planta. Ahí está. In cantidad de planta. Lo único que va a hacer es. Return. Cantidad de planta. Y lo voy a utilizar acá. Entonces. Se suma este cantidad de planta. Pero dijeron que por cada planta vale mil. Mil. Y luego. Return suma. Y ese era total apagar. Y eso está entonces. Esto hecho. Luego. Determinar los empleados más productivos por género. Sabiendo que ellos colocan entre 40 y 50 plantas. Entonces esto es lo mismo. Public. String. Voy a colocar productivos. Y es un acumulador de string. Salido igual a eso. Y hay que recorrerlos todos. Así que. Control. Espacio. Object. Por cada uno de ellos. Luego. Hay que colocar una condición. Dice que. Los productivos son los que colocan entre 40 y 50 plantas. Entonces. If. Empleado. Punto. Cantidad de planta. Es mayor que. O igual a 40. Y. Empleado. Punto. Cantidad de planta. Es menor o igual a 50. Entonces. En ese caso. Hay que. Contar. Pero ojo. Los contadores tienen que ser distintos. Porque son por mujeres y hombres. Entonces. Dos contadores. Int. Conta. M. De hombre. Int. Conta. F. De mujer. Y aquí. Tiene que nacer una. Una decisión. If. Eh. Empleado. Punto. Género. Que no lo tenemos. Voy a colocarlo como método. Punto. Equals. Ah. Pero no lo tengo. Así que. Voy a apretarle al tiro. Me va a decir que es un. Int. No. Un boolean. No. Quiero un string. Y aquí. Vas a hacer un return de. Género. Vamos a decir. Si. Empleado. Género. Punto. Equals. M. Entonces. En ese caso. Es. Conta. M. Más. Más. Luego. Si. Empleado. Punto. Género. Punto. Equals. Es. F. Entonces. En ese caso. Conta. F. Más. Más. Luego. Que termina. Hacer eso. Hay que hacer. El reporte. Entonces. Aquí. El reporte. Era. Reporte. Entonces. Salida. Es igual a. Salida. Más. Reporte. Y colocamos. Un. El. Latch. N. Para el salto. Línea. Luego. Salida. Es igual a. Salida. Más. Y aquí decía. Hombres productivos. Aquí. Hombres. Productivos. Pero aquí hay una cosa. La parte donde dice. Hombres productivos. Hay que determinar. Qué glosa va a la derecha. Por lo tanto. Hay que colocar una condición. Si. Conta M. Igual o igual a cero. La salida es distinta. Vamos a decir. No cumple. En caso contrario. Vamos a decir. Que la salida. Tiene un valor. Concatenado. Que sería. El. Más. Conta M. Y esto mismo. Que está acá. Hay que hacerlo para. Las mujeres. Y hay que colocar. También acá. Un enlach N. Para que haga el salto de línea. Más. Enlach N. Acá lo mismo. Enlach N. Y aquí más. Enlach N. Y este. En vez de. Conta M. Es cuenta F. Y este acá es. Conta F. Luego. Return. Salida. Y ahí estaba el. El reporte. Que sería. Deproductivo. Primero se contabiliza. Luego. Se determina. Si es cero. No cumple. Y. Y si es mayor. Entonces dice. El valor. Y con esto. Se cierra. Esta parte. Luego. Dice. Deberá indicar. Un mensaje error. Si el departamento. No tiene trabajadores. Para realizar. El. El. El trabajo. ¿Dónde está eso? En poner planta. No se ha encontrado empleado. ¿Ya? Pero aquí dice que. No ha encontrado. Trabajadores. Entonces aquí. Ojo con esto. En el momento de poner planta. Uno podría también hacer otra validación. Que es. Conta. Igual cero. Y aquí. Colocar. Conta. Más. Más. Que me cuente lo empleado. Y si decimos. Si. Conta. Igual. Igual. A cero. Entonces este otro tipo de excepción. Throw. New. Exception. El departamento. No tiene. Trabajadores. Y ahí está. Sin trabajadores. Y ahí se cumple. Esto. Luego. El código del trabajador. Tiene que ser un número positivo. Eso ya está validado. El género debe ser. MF. Ya está validado. Los objetos a partir creados de la clase empleado. No pueden ser creados con características código del trabajador. También ha sido abordado. El departamento no puede agregar un empleado si no tiene los datos suficientes. También está listo. La responsabilidad de crear el array list. El de empleado es el departamento en su creación. Eso ya está. Debe encapsular la responsabilidad de los comportamientos del departamento empleado. Y poner planta. Con ambas visibilidades. Eso ya está. Codifica el tipo de constructor correcto. Ocupé solamente en los que necesitaba. Solamente en los que necesité en departamento. No ocupé ningún getter y setter. Así que yo encontré que no era necesario. Codifica el ingreso del empleado verificando todas sus características presentes. Está. Codifica el método que representa poner plata en el departamento. Buscando el código para luego contabilizar el objeto empleado. Está bien. Codifica el método que tiene la nómina de empleado con todas sus características. Está. Codifica el método que termina total a pagar. Está. Y codifica el método que obtiene el reporte de empleado productivo. Está. Eso es todo.